Vamos a continuar amigos, vamos a continuar con esta noticia que dice Esquerra Republicana pide un informe sobre la extrema derecha en el ejército por riesgo extremo de golpe de Estado. Dice Esquerra Republicana registró el pasado viernes en el Congreso de Diputados una proposición no de ley ante la Comisión de Defensa para que se inste al gobierno a investigar y sancionar las proclamas franquistas y guerras civilistas en el entorno del ejército en relación con la amnistía que se pretende conceder a las personas vinculadas con el proceso. Así pretende que se investigue la existencia de movimientos de extrema derecha dentro de los órganos e instituciones de las Fuerzas Armadas que en los últimos días han puesto de manifiesto la existencia de un lenguaje de ideología guerracivista y antidemocrática ante la negociación de Pedro Sánchez con partidos independentistas catalanes y la tramitación de la ley de la amnistía. En su proposición que firma el portavoz del Grupo Republicano Gabriel Rufián y el portavoz de la Comisión de Defensa, Francesc Mar Álvaro, Esquerra pide identificar, controlar y sancionar a las personas que conforman esos movimientos con proclamas a favor del franquismo e instigando a cometer actuaciones directamente ilegales. Ante lo que considera una amenaza contra la democracia, Esquerra pide la elaboración de un informe que recoja las actuaciones que se han realizado en tan sentido. Pues amigos, es increíble que pida un informe contra aquellos que quieren vulnerar la democracia cuando ellos directamente han dado un golpe de Estado y están preparando otro en el momento que Sánchez le dé la amnistía y bueno, es que le han dicho que lo van a hacer directamente. Señora Ruiz, ¿qué opina usted? Pues hombre, los militares, igual que el resto de los ciudadanos, estamos sometidos a la ley. Entonces, en un chat en el cual se instigaba a dar un golpe de Estado o anteriormente en el mismo chat en el que se pedía que, además no firmado, que llamaba la atención, oye, que debería de ser justamente pues si son militares y con esos valores hacia el honor y la valentía, pues que fuera firmado. Pero son los militares retirados los que alentaban, a los que estaban ahora en servicio, los que dieran ese golpe de Estado. Por otra parte, no hace mucho... ¿Dónde ponía que iban a dar un golpe de Estado? Alentaban, alentaban a que se... ¿A cumplir la Constitución? No, no, a cumplir la Constitución no, a derrocar al régimen, a que tomaran medidas... A cumplir la Constitución, al gobierno, al gobierno, al gobierno. Es que el gobierno se ha formado conforme a la Constitución. Pero claro, si el gobierno permite que se rompa directamente y apoya que se rompa la unidad nacional... No, un gobierno elegido en democracia, les guste o no les guste. Las medidas que toma un gobierno no siempre... ¿Cuál es la misión del Estado? ¿Cuál es la misión del Ejército? Mantener la unidad de España, ¿no? La unidad de España en función, pero tienen un jefe del Estado. Si el gobierno está rompiendo la unidad de España... No, tienen un jefe de las Fuerzas Armadas, que es el rey. El único que puede dictar y es el jefe de las Fuerzas Armadas es el rey. ¿Recordamos el 23-F? ¿Quién dijo quién no? Pero no, pero la unidad de 23-F. Si Sánchez rompe la unidad de España... No, está rota la unidad de España. Pero está rota la unidad de España, no. ¿Me respondes o eres como lo gallo? Claro, no. Si Sánchez rompe la unidad de España, ¿el Ejército tiene obligación de intervenir, sí o no? Pero cuando se ha pronunciado, ¿estaba rota la unidad de España? No. Pero han dado un golpe de Estado. Las comunidades autónomas... ¿Dónde está el golpe de Estado? No sé, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Del Ejército? Digo, el que se pronuncien indicando que se tienen que responder a las declaraciones políticas, pues hombre, indica que sí. En un chat que anteriormente la ministra de Defensa, que no tomó ningún tipo de actuación, ministra socialista, en el mismo chat estas personas indicaban que deberían de fusilar a dos millones de personas. Pues hombre, yo creo que acciones sí que deberían de tomar, como el resto de españoles que estamos sometidos al imperio de la ley. Y ese tipo de declaraciones, sobre todo en personas de responsabilidad, muchos generales... Son retirados todos. Pero estaban instigando, ¿no? Tienen medallas. Están retirados, pero es que... Tienen medallas, medallas, medallas. Están retirados. Le pueden poner, si quieres un judío, es un caluña por algo, pero... Claro, por lo que quieras. No, que se haga una purga. Pero este hombre habla de hacer una purga. Sí, pero se tendrá que... Tienen medallas que están pensionadas, algún tipo de... Pero para eso está la ley. Pues por eso está la ley. Para eso hay una investigación, que es lo que están pidiendo. No, no, lo que están pidiendo es que purguen a los militares. No, están pidiendo una investigación. Y si hay personas, estén en reserva o estén en activo, que tengan acciones delictivas y que no sean de acuerdo a la democracia... ¿Pero para eso no están los tribunales? Pues claro, pero primero tendrán que investigarlo. No, tendrán que ser los tribunales. Pero también el tribunal... Vamos, los políticos pueden pedir una comisión de investigación en el Congreso. Sí, para los jueces. En el Congreso no. O es que no se han hecho comisiones de investigación en el Ayuntamiento, Arantxa. Ay, Dios mío. Es que en el Ayuntamiento, en el Congreso se hacen acciones. La cultura democrática es muy mala. Efectivamente. Es muy mala. Sí, sí. Y a ver, le voy a decir a la señora Ruiz, que un golpista pida que unos militares, en un chat, unos militares retirados, no puedan expresar libremente lo que les dé la gana en un chat privado. Y eso lo quieran elevar a un golpe de Estado, cuando los que han dado el golpe de Estado son ellos, es ridículo. Y sobre todo, otra cuestión. Los socios del señor Pedro Sánchez, aparte de la Esquerra y de Junts, que son golpistas, son los terroristas. Y voy a retomar lo que hablamos el otro día sobre la ley de partidos. La ley de partidos, dice en su artículo 9, que cuando concurre a una serie de circunstancias se pueden ilegalizar esos partidos. Y esa ilegalización de los partidos se puede producir cuando existe por lo menos un número de terroristas, por mucho que hayan cumplido sus penas o no, que no se hayan arrepentido, que en este caso, por ejemplo, no han dicho o no han colaborado para el esclarecimiento de 300 o más de 300 crímenes. Y ahí los tenemos, los tenemos. Y estos son los que nos están dando lecciones de democracia a nosotros. Lo triste es que en España la izquierda ha decidido que lo democrático es aquello que dicen ellos. Si a ellos les viene bien, es democrático. Si les viene mal, es no democrático. La libertad de expresión existe para todo el mundo. Siempre, siempre que no se conculquen luego los derechos de otros. En este caso, a estos señores, ¿te podrá gustar más o te podrá gustar menos? Será como el caso, por ejemplo, de Pablo Iglesias, que ha dicho una serie de barbaridades, me gustarán más o me gustarán menos. Pero por eso no se puede meter a nadie en la cárcel. Y mucho menos viniendo de un señor, un señor que pertenece a un partido político que ha dado un golpe de Estado. Y que están dando un golpe de Estado en este momento. Aquí, en España, desde el 78 en adelante, hay una intención de emigrar al ejército de todas las maneras posibles. Hay un odio manifiesto, es quizá el único país de la Europa Occidental en donde el ejército no está en la calle, con la situación de terrorismo en la que estamos, precisamente porque se ha inculcado la idea de que si el ejército está en la calle, algo malo pasa. Y esto es por gente de izquierdas, evidentemente. Dicho esto, el ejército se desmanteló hace muchísimo, después de ese 23F, en donde el papel del rey no es el que tú estabas indicando, pero no vamos a entrar en ese arenal hoy. Y se limpió, diría un demócrata, de gente sospechosas de involucionar, como hablaban ellos en aquel tiempo y con esas palabras. Que diga Esquerra Republicana algo de golpes de Estado, hombre, pues son de los que más saben en este país. Recientemente intentaron dar uno y en el 34 dieron otro. Con el mismo partido, las mismas siglas, la misma gente, por no decir que han organizado alguna banda terrorista. Están políticamente llenos de mierda hasta el cuello y este tipo de gente que vive en un delirio, porque los independentistas viven en un delirio. Han recreado la historia, viven y hacen publicidad de unos mapas en donde hablan de unas cosas que no han existido nunca, los países catalanes, viven en un delirio continuo, un delirio que les lleva a manifestar cosas como la que estamos hoy analizando. Pedir que el ejército de 2023 esté próximo o algo cercano... ¿Cree que lo que piden es una purga del ejército? Claro, pero por ese odio que he empezado a hablar, porque hay un odio al ejército de España. Como odian la bandera, como odian una serie de cosas que se represente, que se identifique con España. Porque hay un odio a España. Y este es el problema de muchas de las gentes, incluidos algunos de los que desfilan ocasionalmente por este plató. El odio a España. Y voy a decir una cosa, Ana no odia a España. Bueno, digo de algunas personas que pasen. Lo digo porque ya lo he visto defender a España y en sitio es difícil. Es difícil odiar a España, amar a España, decir que amas a España cuando defiendes a los que odian a España. Lo veo muy difícil de hilar. Y al final, ya para terminar, decir que elementos de extrema derecha, elementos fascistas, se encuentran, anidan dentro del ejército español, cuando cuatro señores jubilados tienen un grupo de chat y ponen chorradas, es para desnudarse. Mira, de verdad que Carlos, que te admiro muchísimo. Pero me parece que ya esta última reflexión, con esa simplicidad, que me parece que tus reflexiones suelen estar muchísimo más elevadas, para llegar a esa simplicidad de la izquierda odia a España, odia al ejército, odia a la bandera. Mira, de verdad, sí, es verdad. O sea, que es toda la derecha los únicos que tienen. O son los que quieren a España, los que tienen la bandera, la llevan a cabo. Mira, de verdad, es de una simplicidad intelectual. ¿Entonces intelectual? Bueno, ni siquiera es intelectual. Me parece de un simplismo, de verdad, patológico ya. Porque de verdad, esto es... No, 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 no te lo consiento, no te lo consiento, Carlos. Lo que estoy diciendo es una obviedad. No, no es una obviedad. Es un pensamiento tuyo, como el de muchos ultras, que pensáis que España es vuestra. Como la izquierda habéis matado a cuatro presidentes de gobierno, es una obviedad, no una simpleza. Es una obviedad, como habéis creado bandas terroristas constantemente, como habéis creado ETA, como habéis creado el grafo. La izquierda, la izquierda tenéis el monopolio de la violencia y del terrorismo. Y esto no es una simpleza, esto es una obviedad. Y si tuvieras inteligencia para distinguir entre obviedad y simpleza, no dirías que yo diga una cosa. No es una cosa simple, sino que digo una obviedad, una obviedad que sabe cualquiera. 40 años de dictadura, eso también se llama violencia. Cualquiera, no fueron 40. No, ha sido menos, ha sido 5. Bueno, vamos a centrarnos en el tema del ejercicio. En cualquier caso, vuelvo a insistir en lo mismo. Los militares están retirados o no retirados, se tienen que cumplir la legislación como cualquier otro ciudadano. Y tienen que cumplirla. Y lo que no pueden, igual que si alienta RC o sea cualquier otro partido, tienen que estar a disposición de la justicia. Y en este caso, alentar a un golpe de Estado y sobre todo a los que están en activo, me parece penoso y además tremendamente cobarde. Porque están alentando a los que están en activo. Yo leí aquellos tuits y la verdad es que son de chascarrillo, de un tuit privado, privado. No es gente ni peligrosa, ni mucho menos. Quien es peligroso es Rufián y es Esquerra Republicana de Cataluña que tiene gente condenada por un delito de sedición. Que bueno, no quisieron poner rebelión por aquellas negociaciones que hubo porque querían bajar el nivel de estrés político. Pero eso es una realidad y además dicen que lo van a volver a hacer. Es que no se lo ocultan absolutamente a nadie. Entonces, vivir en esta esquizofrenia donde hay unos malos, malísimos que no pueden ni decir, ni hablar, ni bromear, ni decir cosas que no tienen ningún tipo de trascendencia real. Porque no tienen trascendencia real. Otra cosa es que hubiera un delito porque sí hubiera una posibilidad de alguien que pudiera hacer alguna cosa. Pero unos señores, unos señores, y me parece repulsivo, además lo digo así, que un señor, Rufián, que tuvo una entrevista, una entrevista con una influencer, que se llamaba Esti, y que dijo que qué había que hacer con los de Vox y ella dijo delante de él, y él no dijo absolutamente nada, y lo que dijo fue matarlos. Hombre, vamos a ver, eso te dice muy poco de la persona que está diciendo esas cosas. Porque eso sí puede incitar a la violencia. A gente de mi partido que ha sido atacada, que nos tiran piedras, y todo porque han creado un imaginario de una cosa que no somos. Nosotros somos absolutamente constitucionalistas. Defendemos la ley y el orden. Y claro, eso, eso en España, eso es subversivo. De vuestro presidente que quiere colgar al presidente del gobierno por los pies. No dijo eso, Ana, eso lo dijo. Mira, de verdad, creo que yo creo, animo a todo el mundo a que vea eso. Y desde luego que si la izquierda, los argumentos que tiene, Ana, te lo digo con todo el cariño del mundo, si esos son los argumentos que tiene intelectuales la izquierda, me parece que, como ha dicho el otro interlocutor, por supuesto que esto nos va a costar, pero lo vamos a ganar, y vamos a ganar una situación dramática para España, pero en favor de la democracia y de las libertades, que es lo que necesitamos. Y barrer con toda esta parte de la izquierda, porque yo sí conozco a gente de izquierda. ¿Vos va a barrer a la izquierda? ¿El qué? ¿Que vos va a barrer a la izquierda? A ver, creo que no me has oído. Vamos, los ciudadanos, a barrer a esa parte de la izquierda que no es democrática. Eso es lo que he dicho, yo no he dicho otra cosa. Desde luego no hay una izquierda. Aquí todos los partidos que están concurriendo en las elecciones son democráticos. Y la izquierda que está representando en el... Había causas de ilegalización que no se han utilizado. Me he traído la ley, para recordarla. Y desgraciadamente el problema que hemos tenido en España es que hemos sido tan laxos con el cumplimiento de la ley, tan laxos, vamos a ver, pero ¿qué hay contra Vox? Esto sí que es un insulto. Esto sí que es un insulto. Ana, es un insulto. Mi partido no tiene ningún tic antidemocrático. Todo lo contrario. Contra las mujeres, contra los españoles que son de otra religión, contra los españoles, españolas que practican otra sexualidad, que no lo consideran. Pero ¿cuál es la situación? Estamos defendiendo que las mujeres no las matan. Quienes atacan a los violadores. Quienes atentan contra las mujeres que no consiguen bajar el nivel de muertes de las mujeres porque no reconocen que hay unos fenómenos que matan mujeres. Y resulta que con todo eso que nosotros queremos defender, por cierto, también queremos defender la muerte de un niño y de un hombre. Y eso no se puede decir. Los negacionistas de la violencia son los fanáticos de la ideología de género. Salen desde las instituciones, abren detrás. Nunca salís a defenderlo. Tienes que entender que si un partido es racista, discrimina a los habitantes de su pueblo, les secuestra, les extorsiona y les mata, puede llegar a ser democrático. Como por ejemplo, como en el País Vasco, por ejemplo, pero si tú pides soberanía, poner orden y terminar con el desquicie feminista y woke, eres un peligro. Efectivamente.